Aquí podemos mostrar la línea de compresores Bok. Bok es una empresa alemana adquirida por Danfoss este año, en marzo. Y tiene toda una línea de compresores semiherméticos, desde 1 HP hasta 60 HP. En la línea semihermética tienen también compresores abiertos que se usan en barcos. Tienen también aquí específicamente compresores de CO2 para nuevos sistemas, principalmente para centros de distribución y supermercados. Además de esto, Bok fabrica una línea de compresores para aire acondicionado para los camiones, para los buses, que son carcasas de aluminio para que sean más livianos. Esta línea estamos relanzando ahora para nosotros, porque hemos distribuido esta línea antes, pero ahora ya hace parte de la familia Danfoss. Invitamos a todos a conocer mejor esta línea visitando nuestra página web www.danfoss.com.mx. Sin problema, ¿no? Gracias. Agreste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.